Hola chicas, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien, mi nombre es Karol para todas esas personitas nuevas por acá El día de hoy como pudieron ver en el título del video o en el pequeñito del video Vamos a estar viendo y probando la nueva colección que sacó Kawaii Doll en colaboración con Pink Camels Para las personas que no saben, Pink Camels es una compañía muy pequeña, latina, que apenas está comenzando La verdad me emociona muchísimo, cada vez que veo marcas de personas latinas La verdad se siente increíble y por supuesto muy feliz de que Kawaii Doll haya colaborado con Pink Camels Pink Camels para mí es una compañía nueva, la dueña que es Diana se estuvo contactando conmigo para ver si quería recibir productos PR Y yo por supuesto encantada, nada me hace más feliz que poder ayudar compañías latinas, pequeñas, que están apenas emprendiendo Así que aquí tengo la cajita en donde está la colección de Kawaii Doll con Pink Camels Y la verdad que cuando yo la vi yo dije, qué colección tan pero tan hermosa y tan kawaii Pero si ustedes no saben de qué hablo, por supuesto para eso estamos aquí el día de hoy Y como siempre antes de comenzar les recuerdo que se pueden suscribir al canal un puntocito que está allá abajito Que dice suscribir, prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar Y bueno, como les decía, aquí está la cajita PR que me estuvo llegando de Pink Camels En colaboración con Kawaii Doll, que por cierto tengo un cupón de descuento por si ustedes están interesados en comprar Ya sea esta colección, ya sea cualquier colección que ella saca porque son divinos O sea, los invito a que vayan, sigan su Instagram y vean todas sus colecciones que ha sacado Que para mí, ver que una marca chiquita que apenas está empezando saque cosas tan bellas así Y que le eche tantas ganas a sus colecciones es un súper wow, literalmente súper súper wow Y pues no es fácil, hay que invertir bastante y la verdad eso lo agradezco muchísimo Y eso es algo que le he dicho a Diana, que la verdad sus empaques, o sea, todo de su marca está espectacular Vamos a lo que vamos, que es a probar la colección en colaboración con Kawaii Doll Que como pueden ver está divina y por eso fue que pues me ven con este look Yo siento que me vestí bastante acorde con su colección Que se llama Mariposa Soñada y como pueden ver está esto espectacular O sea, divino, divino cada detalle que tiene el empaque Que por cierto esto es un empaque PR y si no me equivoco también pueden ustedes comprar el empaque PR O pueden comprar las cosas individuales Abajito en la cajita de información les dejo el link y también les dejo el cupón de descuento Que como les dije tengo con ellos Y pues como pueden ver dice Mariposa Soñada en una tonalidad doradita Y tiene mariposas en todas las cajitas súper lindas doradas Y pues aquí pueden ver la mariposa así bien bien grandota En la partecita de atrás nuevamente Mariposa Soñada colección exclusiva caja PR Una parte de mí para ti Me imagino que esto fue lo que escribió Paola Tenemos aquí el logo de Pink Camel, el de Pao y también las redes sociales de Pao En la partecita de abajo tenemos la página de Pink Camel Vamos a leer a ver qué dice esto por acá Dice Hola chicas, me complace traerles esta nueva colaboración en conjunto con Pink Camel's Beauty Una colección que describe mi personalidad, gusto y carisma Mariposa Soñada Donde predomina la mariposa que para mí simboliza mis sueños, libertad e independencia Infaltablemente mis colores favoritos, tonos que me identifican Estoy mega agradecida con todo el apoyo que me han brindado en estos años Que no tengo palabras para expresarlo Ustedes conocen mis gustos, mi personalidad, mi estilo e incluso mis sueños Gracias por ser parte de todos ellos con mucho amor Pao Muy, muy lindo mensaje La verdad que me encantó Está divino Y la verdad es que sí siento que es mucho el estilo de Pao Pero vamos a verlo por dentro A ver si puedo Porque ya ven que como es un poquito grandecito Uy, con una mano no puedo Déjame lo abro yo aquí Al abrirlo esto se ve algo así Tenemos dos espejitos de este lado Tenemos aquí este que es como una bolsita que dice Pink Camel Esto está súper súper lindo Para guardar cositas Déjenme mostrarles así nuevamente a ver si lo pueden ver bien Lo que pasa es que a lo mejor no se ve bien también porque el empaque o las cosas tienen como un forrito Entonces como que da el reflejo de la luz Pero esta colección cuando yo la vi nuevamente les digo me encantó, me fascinó Dije está demasiado divino, está demasiado bello Bellísimo diría yo Entonces vamos a empezar por acá Y tenemos aquí esto que dice que es cajita de sueños Se llama cajita de sueños Paleta de iluminador y rubor Menos mal no me coloqué nada porque no me acordaba mucho que era lo que venía Sabía que sí venía una paleta, sabía que venía unos labiales Y también sabía que venía pestañas Pero no me acordaba mucho si venía otras cosas Pero menos mal no me coloqué más nada porque aquí como dice es una paleta de iluminadores y rubores En la parte de atrás dice paletas de polvo para rostros Y te lo dice en varios lenguajes También dice en donde es distribuido Pink Emels Que por cierto es en Tailandia Ella vive en Tailandia la dueña Pero es latina En la partecita de abajo están las redes sociales de Kawaii Doll De Pink Emels Y la página de Pink Emels Y que esta caja es reciclable Clirty Free Y tiene otras cositas ahí Que es la plumita Otras cositas que no lo he visto en otras colecciones Y tengo que investigar a ver qué es Pero muy muy linda la cajita Algo que me gusta es que miren lo bien que protegen los productos Adentro de la caja Viene este Bubble Wrap Y miren qué bonito el empaque de esta Está espectacular Miren la mariposa ahí Los detalles que tiene Está espectacular Y miren Se abre así Y tienes aquí que dice Kawaii Doll Que es el logo de ella Para Pink Emels Y dice cajitas de sueños Que es como se llama Y la abres Y tenemos ahí su respectivo espejo Y tenemos los rubores Y dos iluminadores Wow Esto está bellísimo Los colores están divinos Pero ustedes saben que personalmente Mi color favorito de rubor sería este Que ustedes saben que me gustan más los tonos duraznitos Y de iluminador Pues está este doradito A lo mejor y es muy dorado para mi gusto Tendría que colocármelo Y ver cómo se ve en el rostro Porque ustedes saben que Yo soy del tipo de personas Que no me gusta Que cuando me coloco un iluminador Y estoy derecha Se ve En vez de verse brilloso Se ve como que El color ahí ¿Saben? Mucho pigmento Entonces Ya vamos a colocárnoslos A ver Cómo se ve en el rostro Y el camión de basura Es que hoy es lunes Y los lunes pasan el camión de basura Y pasan como tres Está pasando ahí Entonces tenemos por acá Eniatada Creo que dice así Reluciente Atrevida Y consentida Entonces Yo voy a estar usando La tonalidad consentida De rubor Y voy a estar utilizando De iluminador Esta tonalidad Que se llama Reluciente Vamos entonces a agarrar Un poquito de la tonalidad consentida Y vamos a colocarnos Un poquito de el rubor El rubor Ya tiene un poquitito de brillo Creo que automáticamente Ustedes lo pueden notar ahí Eso sí les digo Está súper lindo Me encanta Porque es un rubor Súper sutil Y eso es algo que ustedes saben Que siempre me ha gustado Y la verdad Me encanta Tiene un poquito de brillo Eso sí No soy muy fan De cuando los rubores Tienen brillo Ustedes lo saben Se los he mencionado anteriormente Pero a la misma vez Siento que por lo menos Hay personas que no les gusta El iluminador Así como a mí Que me encanta Que se me note Colocarse este tipo de rubor Que tenga un poquito de brillito Es más que suficiente Porque bueno Ya pueden ver ustedes Automáticamente El brillito ahí Pero la verdad Me encantó El rubor Primero porque No es muy pigmentado Y segundo porque Tiene ese tono Como medio Duraznito Pero rosadito A la misma vez Está divino Me encantó Está súper lindo Ustedes lo pueden ver ahí Vamos a colocarnos El iluminador Voy a utilizar Nuevamente les digo Reluciente Porque las otras tonalidades Por lo menos Este rubor Yo siento que Es como para personas Con una piel Un poquito más morenita Para mí sería Como muy fuerte Muy rojizo Y este iluminador Está chéverísimo Está perfecto Por lo menos Para cuando te quieras Hacer esos looks Artísticos O para Halloween Está divino Vamos a ver El iluminador Ahí está El iluminador Lo pueden ver Ustedes Ok Ven Este es el tipo Iluminador Que a mí personalmente Me gusta Y busco Que cuando yo esté De frente No se me vea Puro pigmento Y ya No Me gusta que me brille Saben Que yo esté Así derecha Y me brille Y este está Súper Súper lindo Al principio Cuando lo vi Y vi que era Como bien doradito Me da un poquito de miedo Porque no soy tan amante Que sean tan dorados Pero sí siempre me gusta Más que tenga Como un poquito De doradito Y este está Perfecto Súper lindo Y ustedes están viendo Cómo ilumina O sea Literalmente Nuevamente les digo Y como siempre Les he mencionado Precisamente Como me lo receta El doctor Así Miren qué belleza Miren estoy yo Aquí sentada recta Que por cierto Cuando miro allá Es porque tengo mi pantallita Y no se ven Nuevamente como les digo Ese pigmento Esa pintura ahí Horrible No está Divino A pesar de que Cuando lo vi Me asustó un poquito Pero la verdad Me encantó Wow Bellísimo Está Esta paleta Divina Por acá Tenemos En la colección Por supuesto La paleta de sombras Que es la parte Que más estoy esperando Y que siempre espero Cuando hago un video Y la paleta Por supuesto Se llama Mariposa soñadora Que por supuesto Es la protagonista De la novela Y aquí tenemos Nuevamente Kawaii Do Para Pink Kimmel's Beauty En la partecita de atrás Dice lo mismo Que dice En la caja PR Lo mismo Escribió Nuevamente Tiene lo mismo Y nuevamente Les digo Está divino Vamos a sacarlo Aquí de su empaque Y esta se ve Algo así Está muy linda Porque es Idéntica A su caja PR Pero por supuesto Chiquitita Esto me encanta Está divino Viene igual Pero una inversión Grande Y esta chiquitita Divino Nuevamente tenemos Aquí los espejitos De los dos lados Y tenemos 12 tonalidades Que por cierto La paleta Está muy linda A lo mejor No tiene muchas tonalidades Neutras Ni nada Por el estilo Pero siento que Es una paleta Que es muy kawaii Ustedes saben Que yo siempre Me tiro más A lo neutro Me gusta más Pero algo que me gusta Es que le pusieron Una tonalidad negra Porque yo siento Que es una paleta No siempre Pero mayormente Debería tener Una tonalidad negra Y una cafecita Porque siento que Esos dos tonos Puedes como que Cambiar el look Completo ¿Me entiendes? Puedes hacer un look Más smokey O más para de noche Y tiene las otras Tonalidades O la cafecita Para hacerte un look Más de día Un look más Natural Entonces eso es algo Que siempre siempre Me han gustado En las paletas Que vengan Vamos entonces A pasar a hacerle Los swatches A esta paleta Tenemos por acá Kawaii Toil 1 Seguimos con Esperanza Alas Que es una tonalidad Negra Miren que intenso Está ese negro Wow Irresistible Que es una tonalidad Morada Mariposa Ok Ahí están Vamos bastante bien Con los pigmentos Seguimos con Poderosa Wow Soñadora Una tonalidad La tonalidad Cafecita Belleza Que es este Brillito Que nuevamente Les digo Nunca me ha gustado Jamás Me ha gustado Y nuevamente Sigue siendo De ese tipo De brillitos Ven Tienes que Como que agarrar Bastante Para que Se ponga ahí Se llama Belleza Tenemos aquí Felicidad La tonalidad Fucsia Pau Una tonalidad Como moradita También Pero nuevamente Es diferente A este Que está aquí Y por último Tenemos otra tonalidad Que se llama Esperanza También Que si no me equivoco Tiene dos sombras Que se llama Esperanza Porque una La eligió Pau Y una La eligió Diana Que es la dueña De la compañía Y por último Tenemos Vuela Alto Que es la tonalidad Blanquita Y miren el pigmento Que tiene para ser blanco Así que Así hizo Los swatches La paleta De sombras De Kawaii Doll Que honestamente Les voy a decir Los swatches Están Divinos O sea No veo Ninguno Que sea Parchudo A lo mejor Un poquito El morado Pero esto es algo Que siempre les he comentado Las tonalidades moradas Son un poquito difíciles A veces de hacer Y sin embargo Siento que A pesar de que está Un poquito Parchudo Se ve bastante Bastante bien Así que Ahora sí Vamos entonces A pasar A jugar Con mariposa soñadora Y bueno Ya con la cámara De cerca Por cierto Espero que el audio Se esté escuchando bien Porque como tengo Todo mi cabello Aquí hacia adelante Y tengo el micrófono Aquí puede ser Que se esté pegando Y se esté escuchando Mi cabello Esperemos Y no Entonces bueno Vamos a hacernos Entonces un look Voy a colocarme Un poquitito Este producto De Maven Beauty Que este no es Una prebase Es como una sombra En crema Me gusta mucho Porque no es tan mojadita Voy a sellar Mi párpado móvil Con la tonalidad Blanca Que se llama Vuela alto Con mi prebase De Peel Louise Ahora Vamos a estar Haciendo Unos trazos Como si fuéramos A hacer el cut crease Ok Como siempre Con una brochita Quitamos un poquito El exceso Con una brochita Plana Vamos a agarrar La tonalidad negra Y esta se llama Alas Y eso la vamos a colocar Aquí Aunque creo que esta brochita Está muy gruesa Déjenme agarrar Otra más finita Ya cambié de brochita Me puse el cabello Hacia atrás Porque la mechita Me molesta un poco Y voy a colocar Con mucho cuidado Esta sombra negra En la esquinita Aunque aquí lo podemos Luego limpiar Si nos llegamos a pasar Así voy a dejar el negro Nuevamente les digo Aquí no necesita ser perfecto Luego lo voy a estar pasando A limpiar O sea si lo pueden hacer Perfecto sería mejor Pero si no No pasa nada Limpio nuevamente La brochita Y vamos a utilizar Ahora esta tonalidad Morada La que es más oscurita Y esta se llama Irresistible Ahora vamos a colocar De este lado Vamos a estar haciendo Como un hombre Ahí está Voy a agarrar un poquito Del negro También Sin limpiar La brochita Ni nada Por el estilo Voy agarrando Del negro Y del morado Para ir como Difuminando Saben Agarro un poquito Del morado Y difuminamos También Estos dos tonos Ya ven que la tonalidad Negra Pues es a veces Un poquito difícil De usar Pero ahí está Ahí estamos haciendo Más o menos Degrade Limpio nuevamente La brochita Y vamos a utilizar Esta tonalidad Que se llama Kawaii Doll 1 Y eso la colocamos Aquí Voy a dejar un espacio En blanco Porque voy a estar Colocando ahí La tonalidad Vuela alto Que es la tonalidad Blanca Y bueno Nuevamente Vamos a ir difuminando Y vamos a ir agarrando De la tonalidad Morada La parte de arriba No necesita quedar Tampoco tan perfecto Porque voy a estar Delineándolo luego Con un doradito O algo así La parte de arriba Ok Vamos nuevamente Con la tonalidad Blanca Que se llama Vuela alto Y eso La terminamos De colocar En la esquinita Del ojo Con la tonalidad Blanca Pues vamos creando La degradé Del tono Como fucsia Y el blanco Veng Se va haciendo Como una degradé Y se ve bien Bien lindo Voy a agarrar Una toallita Desmaquillante Esto hubiese sido Mejor si no hubiese Cargado maquillaje Para no quitarme Mi make up Pero no importa No pasa nada Con tu uña Limpias esto Un poco Nada Con la brochita Esta Que es con la que Colocas El corrector Y eso Puedes volver Con ella Y pasarlo En donde Limpiaste Un poco Y retocas Ya tu bronceador Y si es necesario Puedes retocar Tu iluminador Y tu ruor Con este delineador Dorado De Rimmel London Vamos a trazar La línea Que pues les estaba Comentando Así Así lo voy a estar Dejando Me costó Bastante Chicos Porque Este producto Ya casi no tiene Y les puedo decir Que este es uno De mis favoritos Voy a ver si logro Encontrar más de esto Porque me encanta La punta Es bien precisa Y es bien Bien lindo No sé qué tanto Lo pueden notar Ustedes ahí Pero la verdad Me encanta En la parte de abajo Voy a utilizar La tonalidad Kawaii Doll Que es la que es Como medio Fucsia Y para el arco De la ceja Y el lagrimal Voy a utilizar Esta moradita Que es la encantada Miren qué lindo Está Wow Así es que me gusta Que brillen Cuando me los coloco Sobre el lagrimal Me encanta Voy a colocarme Un poquito Lo que me haya sobrado Sobre el arco De la ceja Porque Es muy Moradito Está lindo Para el lagrimal Pero no tanto Tanto Para el arco De las cejas Voy a difuminar Un poquito Es solamente Para que Le coloque Un poquitito De brillo Nada más Y ya Así voy a dejar El look de los ojos Voy a pasar a hacerme El otro lado del ojo Y ahorita Regreso con ustedes Ya regreso Con ustedes chicos Y con los ojos Ya terminados Por supuesto No me estoy colocando Pestañas Porque en esta colección Vienen Tres set De pestañas Que oh my god Están divinas Miren Vienen tres Que por cierto Son pestañas Que son bien dramáticas Y la verdad Siento que Identifican mucho A Kawaii Doll Porque normalmente Esas son el tipo De pestañas Que ella utiliza Yo personalmente Bueno Yo siento que Utilizo Pestañas dramáticas Pero no tan exagerado Como muchas personas Dicen que utilizo Si son un poquito Dramáticas A lo mejor Por mi tipo de ojo Puede que se vea Más dramático De lo normal Estas Yo viéndolas aquí No sé si serán Pestañas 3D O 5D Porque hay unas Que son 5D Y estas se ven Bien bien llenitas Personalmente me gustan O sea Ustedes saben que Yo todo lo dramático Me encanta Entonces tenemos Tres estilos La verdad Las cajitas nuevamente Súper hermosas Divinas En esta partecita Dice Kawaii Doll 1 Para Pink Hemel's Beauty Tenemos aquí Una mariposa Dice Si puedes soñarlo Puedes hacerlo realidad Y todas las cajitas Dicen lo mismo Y tenemos mariposas Por todos lados En la partecita de atrás Dice Cómo usarlo Tenemos también Las redes sociales De Pink Hemel's Beauty Y de Kawaii Doll Y la página De Pink Hemel Y dice que Estas las puedes reusar Por más de 25 a 30 veces Wow Eso me encanta Entonces Vamos a empezar Con esta Que están aquí Que se ven así Y esta se llama Soñadora Estas pestañas Siento Que se parecen mucho A unas que yo utilizo Y esta personalmente Me encanta Está divina No se ve tan exagerada Siento que es como Bien Mi tipo de pestañas Que me gusta Tenemos por acá Esta otra Que me llamó mucho La atención Porque es Morada Y esta se llama Atrevida Y miren Qué bonitas están Estas sí son Un poquito más Como O sea Son dramáticas Pero no tan exageradas Son más a lo natural Y la verdad Está divino Ahorita se están utilizando Mucho este tipo De pestañas De colores Cuando te maquillas Suponte de azul O te maquillas De naranja O te maquillas De morado Te pones tus pestañas Del mismo color De tu maquillaje Y esto está buenísimo Para hacer ese tipo De look Está súper lindo O si no También para usarlo Para Halloween O para cualquier Maquillaje artístico Por último Tenemos esta otra Que es la que quiero usar Y esta se llama Seductora Esta sí Para que vean Es bien Dramática Bien llenita Y la quiero usar Porque quiero ver Cómo se ve En mi tipo De ojo Yo veo Nuevamente Como les digo Que Kawaii Doll Utiliza estas pestañas Y se le ven divinas Obviamente Tenemos ojos diferentes Obviamente Mis ojos son bien chiquitos A lo mejor No me quedé bien Quién sabe Pero vamos a verlo Quiero probarlo Quiero ver Cómo se me ve En mis ojos Así que esta es la que Vamos a usar Seductora Vamos a medirlo Voy a cortarle Un poco Creo que le tengo Que cortar bastante Porque bueno Ustedes saben Que mi ojo Es chiquito Voy a cortar Otro poquitito Más Y ya Ok Ya está Un poquito Seca la pega Vamos a Pasar a colocarnos Los dedos Y me coloco Este mechuncito Atrás Para que no se venga Oh my god Chicos Ok No siento Que se me ven Tan mal Si están Un poquito Exagerados Pero no siento Que se me ven Tan mal Y algo que les Quiero decir A pesar de que Están exagerados No siento Que molesten Para nada Para nada No sé si es porque Son bien Para arriba No siento Que me moleste Para nada Si son un poco Exageradas Y eso Pero Honestamente No siento Que me queden Para nada mal Obviamente Todo el mundo Tendrá Diferentes opiniones Habrán personas Que dirán Que si se me ven Súper exageradas Como habrán otras Que no Etcétera Etcétera Siento que se ven Chévere Me gusta Wow I like it Sobre todo Cuando miro Hacia arriba Siento que no se ven Tan exageradas Ya cuando lo tengo Así como Medio cerradito Los ojos Pues sí Eso sí Obviamente Como son bien Tupiditas Un poquito Exageradas A lo mejor Tape un poco El look De mis ojos Pero Lo quería probar Quería ver Cómo se veía Y obviamente Pues viene en la colección Y era algo Que teníamos que probar Y ahora sí Para ya terminar En la colección Viene Su labial Y si no me equivoco Este es más como Un brillito Pero no recuerdo Muy bien Este se llama Fancy Lip Creo que dice Creo que sí Mariposa soñada Nuevamente Kawaii Doll Para Pink Camel Tiene su página web Y de dónde es hecho Este producto El empaque Nuevamente Reciclaje Libre de crueldad Animal Y está súper lindo Al sacarlo Este se ve algo así Dice Pink Camel Nada más Y en la partecita atrás Dice número 3 No tiene nombre No sé si el nombre Es este que dice Fancy Lip Creo que dice Fancy Lip Y nuevamente Les digo Es un brillito Nada más Entonces Yo lo que voy a hacer Es que me voy a hacer Los labios rapidito Y lo voy a estar colocando Como topper Vamos ahora Entonces sí A colocarnos Este brillito Como topper Tiene como un olor Como a durazno Algo así Me gusta el olor Ustedes saben Que yo no soy amante De olores Ni nada por el estilo Pero por alguna razón Este me gusta Porque siento que En ningún labial Que me he puesto Tiene como ese olorcito A durazno Está muy rico Ese olor Y les puedo decir Que me encantó Me encantó El brillito Nuevamente les digo Tenía miedo De probarlo Porque normalmente Cuando veo brillitos Así Me recuerdan mucho A los de Colourpop Y normalmente Los de Colourpop O los de Buxom Son bien pegajosos Cuando son así Este no es Pero Pero Ustedes ven ahí Para nada Para nada pegajoso Literalmente es un brillito Y lo voy a dejar aquí Porque ahorita Me está gustando mucho Como hacerme los laves Y colocarme como brillitos Porque nuevamente les digo Lo utilizo como topper Y me encanta Que este no sea pegajoso Porque odio Esa sensación De tenerlo pegajoso De sentirlo pesado Porque así es como se siente En cambio Este se siente Súper ligerito Y la verdad Pues me gustó Me gustó muchísimo Así que bueno chicos Eso es todo lo que viene En esta colección De Kawaii Doll En colaboración Con Pink Camel's Beauty ¿Qué les puedo decir? La verdad Estoy encantada Estoy fascinada Sí Como ustedes pudieron ver Algunas cosas En su momento Me daba como miedo Por ejemplo El iluminador Pensé que iba a ser Como que Bien dorado Que iba a tener Ese pigmento Y se iba a ver Feo Porque normalmente Cuando son bien dorados Son así Como que tienen más Pigmento Que lo que es el iluminador Y tenía miedo Y no fue así El rubor También me gustó muchísimo Un rubor Bien bien sutil Y ustedes saben Que eso es lo que Pues me encanta Las pestañas Siento que están divinas Obviamente Habrán personas que dirán Son demasiado exageradas Como otras que les va a encantar Personalmente Me encantó Me gustó muchísimo Sí son un poquito dramáticas Siento que Para diferentes tipos de look Podemos utilizar Las tres diferentes pestañas Que vino en esta colección Esta pues obviamente Es un poco dramático Y tapa todos mis looks Y eso Pero hay que probar cosas Chicos hay que probar Y ver cómo se nos ven las cosas Pues a pesar de que Es bien dramático Y se ve como que Tapa mi look Y se ve como pesada No son para nada pesadas Son súper cómodas Y puedo ver Bastante bien Yo siento que yo lo puedo cargar Todo el día Porque siento el ojo Bien abierto Como hay pestañas Que te molesta Y lo sientes Como que lo tienes ahí Y te los quieres arrancar Con esta no me pasa La paleta de sombras Estuvo increíble No tuvo fall out Y eso que tenía miedo Porque las sombras negras Por lo general Tienen fall out Y al estar ya maquillada Y que un negro tenga fall out Es la muerte Pues o sea Te arruinas todo 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 tu maquillaje Ni una sombra Todo fall out La verdad Me encantó Está divina El gloss Ya les comenté Me encantó Ya va aquí directamente A mi gaveta Cuando algo me gusta Va aquí a la mi gaveta Cuando algo que Más o menitas Lo pongo aquí al lado Pero sí Eso es lo que pienso Coméntenme ustedes Allá abajito Si han probado La colección de Paola Si lo piensan comprar O si no Me gustaría escuchar Su opinión Y nuevamente les digo Abajito en la cajita De información Les dejo un cupón De descuento Para que se ahorren Algún dinerito Y creo que Para cuando ustedes vean Este video No estoy muy segura Pero creo que a lo mejor Tienen un descuento En esta colección De Kawaii Tola Así que vayan A la página De Pink Camels A su Instagram Y vean Todas esas colecciones Hermosas que ella tiene Pero ahora sí Me despido de ustedes Como siempre No olviden regalarme Esos deditos arriba No olviden suscribirse A este su canal Prender la campanita De notificaciones Para que sean los primeros En ver mis videos Y les recuerdo Que subimos videos Los martes, los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se les olviden De seguirme a mí En mi canal de vlogs En donde subo vlogs diarios En mi página de Facebook En donde subo contenidos también En mi canal de cocina Que estoy un poquito perdida Por allá Pero ya cuando las clases Terminen Que ya pronto me graduo Pues voy a tener Un poquito más de tiempo Y por supuesto En mis otras redes sociales Como Instagram Y TikTok Para mantenernos en contacto Y nos vemos en el próximo video ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!